Bien, continuamos a las 8 y 29 de la mañana en nuestra ronda de comentarios. Muy buen día para la versátil Susi Aquino Gautreaux. Muchísimas gracias compañeros, feliz de estar aquí en este Sol de los Sábados con toda la gente que nos quiere y que nos prefiere y que se mantiene con nosotros. Quiero referirme a este accidente ocurrido en Jaina. Ya suben a 13 las personas que perdieron la vida, suman 13 las personas que perdieron la vida. Se identificó al último que faltaba por ubicar su identificación, por identificarlo, valga la redundancia, el señor Uris Méndez de León, de 47 años, que debido al estado de descomposición de su cuerpo no pudieron realizar ningún velatorio para él y no se hizo prueba de ADN porque debido a que él usaba una dentadura postiza y una verruga que tenía en la espalda, por esto fue que los familiares pudieron identificar lo del estado tan descompuesto que estaba ese cuerpo. La verdad es que este accidente nos ha conmocionado a todos. También hemos visto, como señalábamos al inicio del programa, lo peligrosa que es la carretera Sánchez. En ese tramo veíamos como el periódico Diario Libre hacía un recuento de las características de esa carretera, de las pendientes que tiene, de las diferentes inconsistencias en la misma y del camino accidentado que tiene. Y esto es algo que definitivamente influye, pero influye también la irresponsabilidad de los conductores. Si bien es cierto que ninguno de nosotros escapa haberse envuelto en un accidente, cada día debemos nosotros de reflexionar de la forma en la que estamos conduciendo los vehículos. En mayo salía un reporte en la prensa de que en República Dominicana nosotros contamos con el país con la mayor tasa de mortalidad causada por lesiones de accidentes de tránsito en el ámbito mundial. En todo el mundo somos el país con la mayor muerte por accidentes de tránsito. Y esto lo establece el informe World of Statistics en un lugar que dio a conocer una lista que dio a conocer recientemente que en el país ocurren 65 muertes por cada 100 mil habitantes, señala el inventario. Sigue la República de Zimbabue, nos sigue después de Zimbabue, Venezuela, Arabia Saudita y Tailandia, con 41, 39, 36 y 32 muertes respectivamente. La verdad es que es una situación que debe de preocuparnos, pero también, como siempre digo, que debe de ocuparnos porque de nada sirve estar en una constante queja si no hacemos nada al respecto. Se consultaron técnicos tras este accidente por varios medios de comunicación y en la prensa hubo una nota también en el periódico Diario Libre que señala que técnicos en seguridad vial informaron que el 90% de los accidentes de tránsito en el país son causados por el error humano debido a varias variables. Escasa formación en los conductores, consumo de alcohol o sustancias prohibidas, la tímida fiscalización y la debilidad de un régimen de consecuencias, no solo para los choferes, sino también para las empresas de transporte de carga y pasajeros. Y muchos de ellos coinciden, y yo estoy de acuerdo, en que estos empresarios que contratan estos conductores de vehículos pesados no depuran bien a las personas que van a manejar este tipo de vehículos. Y yo he dicho en este espacio, y lo vuelvo y lo repito, que no todo el mundo puede estar en la posición, puede dársele el privilegio de conducir un vehículo pesado. Deben de haber ciertos controles, deben de haber ciertas condiciones que una persona deba cumplir para manejar un vehículo como este. Porque la licencia, por ejemplo, y es algo que debería hacer el Intran, ahora ya hay un director interino, no se sabe qué va a pasar ahí, pero independientemente de eso, es una institución que debe de funcionar. El Intran es el que da la licencia. Y cuando usted le da la licencia, si es para vehículos pesados, debiera tener una serie de controles mayores. Y también velar, porque sea óptima la capacidad de resolución de conflictos, de manejo de ira, hasta inclusive verificar la salud mental de esa persona que va a manejar un vehículo pesado. Porque, señores, son vehículos de giro amplio, que se toman más espacio para llegar a los lugares. Son vehículos que tienen ciertas condiciones, que ponen en riesgo la vida de los demás. Si no se conducen con prudencia, pueden generar graves consecuencias para la vida de la gente. Para frenar, son vehículos que son más lentos. Esto lo hace propensos a ocasionar un accidente de tránsito. Y cuando impactan, acaban con todo lo que esté a su paso. Yo creo que deben de haber definitivamente una estrategia que nosotros nos aboquemos como país a controlar de una manera más amplia a quienes tienen acceso a una licencia y a un vehículo que sea de estas características, a un vehículo pesado. Y hay que regular y hay que fiscalizar de una manera más amplia a las empresas que contratan este tipo de personas. Debe ser alguien que tenga experiencia en el manejo. Debe ser alguien que tenga la fuerza suficiente, inclusive para manejar un vehículo como este, que requiere un expertise diferente, que usted no puede tomar una persona sin mucha experiencia al volante, sin mucha capacidad física para aguantar esto, la jornada, los turnos muchas veces que se le dan. A veces hay algunos que no han dormido, que hacen varios turnos uno después del otro y eso hace que sean propensos a crear accidentes. Así que yo creo que tanto el Intran como las diferentes organizaciones, instituciones del país que tienen que ver con el tránsito, que tienen que ver con los permisos, que tienen que ver con las licencias, que tienen que ver con las regulaciones, deben de poner atención a este tema de los vehículos pesados que ya ha causado tantos estragos en República Dominicana. Cambio y fuera.